Desde este jueves 4 a las 9 de la noche, la casa de Magali, el nuevo reality que empieza ya, ya. La mezcla más diversa que usted jamás imaginó. Solo a nosotros se nos ocurre esa cosa tan loca que tenemos de meter en una misma casa, encerrado, sin teléfono, sin laptops, sin ningún tipo de comunicación con el mundo exterior, a estos hombres y mujeres tan diferentes. ¿Qué hace Jean Paul Strauss con Lucía Lacruz? Shirley Chérez. Y ahora peleándose por Renato Rossini con la colita del año de este año. ¿Qué sale de ahí? Ya lo verán. Pero antes, en este país las personas cada vez se han vuelto más juergueras. La diversión nocturna es en Lima realmente variadísima. Y la gente no empieza a divertirse o no sale a divertirse. Solo un viernes en la noche o un sábado en la noche, el domingo descansa y el lunes listos para ir al trabajo, para, no sé, ir a estudiar. ¡No! ¡Qué va! ¡Qué va! ¡Qué va! Hay gente que se juerguea los domingos. Sitios que están desde Barranco hasta Zárate. Totalmente abarrotados de gente. ¿A qué hora trabaja esa gente o no trabaja los lunes? Trabajan. Dicen que se van de boleto. Sí, muchos de boleto. Otros tienen tiempo para ir, darse una ducha, tomarse un café e irse a sus casas. Todo esto nos lo cuentan en una noche variada en la que encontramos a Handy Feliz en un local, a Leslie Chó en otro. Y a muchísima gente como usted, como yo, desconocidos, conocidos, juergueándose de lo lindo. En la Lima, juerguera de los domingos por la noche. ¿Quién dijo que para juerguear como es debido solo existen los clásicos viernes y sábados? Pues no. Ahora en Chollywood, la gentita escoge cualquier día para divertirse como Dios manda. Hasta el domingo. Sí, baño bien. También, domingo, un día que mientras algunos escogen para recuperar energías y comenzar la semana con todo, otros lo utilizan para dar rienda suelta para bailar a más no poder y beber litros de cerveza bien helada. Son 10 de la noche y esta luz anuncia que la juerga dominguera está por empezar en este Point Salcero de San Juan del Urigancho. Y es que mientras unos están planchando sus camisitas para ir a trabajar o estudiar el lunes tempranito, otros noctámbulos van llenando el lugar y calentando motores con combustible de alto octanaje. Por ahí, muy cerca, nosotros haciendo lo propio en el área de parqueo con este meteoro de los conos que arma tremendo escándalo en plena vía pública. Claro que el privilegio de guardiar domingo no es exclusivo de esta zona de Lima. En pleno corazón de barranco, también se alistan para hacer desorden con Handy Feliz, que llegó desde República Dominicana para hacer bailar a propios y extraños. Y claro, junto a él, nuestro cuero Lesbichao que ya está llegando y se muere de ganas por contarnos cómo hace para estar cada día más rica. ¿Cómo hago? Tomo vitaminas. Pero mientras Nesli está lista para subir al escenario, regresemos al Bananas del Rico San Juan para conocer bien a la batería de ese lugar y ganarnos con estas muchachas domingueras que sacan pecho por su patria y hacen gala de su mejor talento. ¡Qué circo ni circo! Aquí pasa todo y lo saben. ¿A qué hora estás a trabajar? A las 10 de la mañana. ¿Cómo vas a hacer? Voy a madrugar, pues. ¿De boleto? Obviamente. Vayamos de vuelta a Barranco a recoger mi hamburguesa de luka china. ¿Cuánto vas a tu sándwich? Bueno, se vende y depende del cliente, ¿ah? A Nesli se lo regalo. Mientras tanto, la cuerga dentro de este local a las 2 de la madrugada se va armando de a poco. Las chicas toman por asalto la pista de baile y exigen al máximo a sus parejas. Si no, vean a este chatín como esa gigante en la pista de baile y todo para que la flaca le haga caso. Y así dicen que el domingo, mejor dicho, lunes por la madrugada, es para descansar. Tremendo mini jugadorazo. No importa que se esté echando. Lo más importante, joda, vale superarse en la vida, nada más. Por ahí, muy cerquita, otro conocido nuestro hace acto de presencia y no desaprovecha la oportunidad de marquetearse con nuestras cámaras. Por lo visto, este señor vino de cacería y le pintó. Mejor los dejamos solos y antes que amanezca, nos vamos a tomear rico al otro lado de la ciudad, donde la cuerga está en su máximo esplendor. La seguridad de Banana Bolívar no pudo contener el ingreso de esta cámara que es famosa a nivel nacional e internacional. Los hurracos de Magali Medina. Como ven, Chollywood no descansa y siempre da que hablar, con su chispa y sabor, bien sea en un punto de la ciudad u otro. Bueno, el lunes ya es una realidad y en el sobrecedor ruido de la música se cambia por la bulla del pesado tráfico. Bueno, hay que ir a trabajar y si es con resaca, ¿qué importa? Total, ¿quién le quita uno lo gozado? Una limonada helada, por favor. Mañana es feriado para todos, para todos, chupamos hasta más tarde. ¿Por qué es feriado? Porque sí, mañana no se chambea, la gente da nada, no se chambea. Solo los giles trabajan los lunes, dijo uno de ellos, seremos bien giles todos.